Me parece excelente, sobre todo el tema de haber recuperado el molino, que es muy emblemático en la ciudad, muy lindo, me parece excelente que hayamos recuperado las gaitas, las gaitas en Benalú, que son los primeros en Navidad, y que esta actividad es para los niños y por los niños, que la disfruten, y somos indestructibles, Benalú es indestructible y sigamos adelante. Felicitaciones.